Pues continuamos en nuestro tiempo dedicado al deporte, aquí en la sintonía de Radio Arcos Emisora Municipal. Decíamos al principio que vamos a hablar de ese campus de porteros en Arcos que se ha comenzado esta mañana. Esta mañana mismo a las 9 de la mañana comenzaba en el Antonio Camacho el primer día. Llegará hasta el próximo domingo con una batalla de porteros para poner punto y final. Pues el encargado de todo esto es Francisco Jesús Guerrero Varea, conocido Frank, que lleva ya mucho tiempo en esto del deporte, en lo que son las escuelas deportivas, y que este año ha sido el campus de porteros el que ha tenido esa iniciativa, muy bien aceptada, muy bien acogida por todos. Lo tenemos a través del hilo telefónico. Frank, buenos días. Buenos días, Antonio. Gracias por atendernos y ¿cómo ha sido esta primera jornada? ¿Contento? Muy contento, contentísimo. Yo de verdad no esperaba estar acogida de tantos padres, tantos niños y la verdad es que muy bien. A una posición que es complicada de encontrar. Por lo que sí, la de porteros y además siempre, hombre, hay 10 jugadores que juegan y uno de portería es más difícil llevarlo a cabo. Pero ese shift que se encendió la bombilla y dice, bueno, pues este año quiero formar un campus de porteros. En un principio pensaba, a ver cómo la acogida, ¿no? Sí, yo pensé eso. Yo a ver cómo la acogida, porteros, este año la escuela de verdad que han estado escasos de porteros. Digo, ¿cómo será la acogida? Es que este año no hemos tenido porteros en la escuela, pero de verdad me has sorprendido. He tenido muy buena acogida. He tenido que dar hasta niños fuera de categoría. Me acabé de venir y me dio muy cositas. Pero la verdad es que tanto no podía acoger. Claro, ha sido desde prebenjamín hasta infantiles, ¿no? Desde prebenjamín hasta infantil. ¿Y cuántos niños tiene? Ahora mismo 15. Tengo 15 niños. 15 niños y entre ellos una niña, ¿no? Y entre ellos una niña, que me ha costado trabajo encontrarla. Pero al final, al final la he encontrado y muy contento. Porque el fútbol femenino también está mucho en el fútbol femenino y me quedaba con ese tilín. Hay que ver que no he encontrado ninguna niña, hay que ver que no he encontrado ninguna niña. Y al final, mira, por donde he encontrado una niña. Porque, Fran, yo creo que tú has estado dos años entrenando a equipos de niña, ¿no? Sí. Estuve en el caliente femenino. Estuve dos años. Dos años. Y te gusta a ti eso y quería que las niñas estuvieran tan bien presentes en este campo. Y menos más que ha aparecido una, ¿no? Sí. Me ha costado mi trabajito, pero bueno, muy contento con ella. Ha salido muy agucho, ha salido muy contenta. Y deseando que llegue mañana. Claro que sí. Tenemos que decir que este campo es totalmente gratuito, ¿no? Sí, es gratuito. Eso es una iniciativa. Por eso hay tan pocas horas. Son dos horas. Y digo, yo voy a poner una iniciativa a ver cómo va. En caso del año que viene, si veo, ponerlo a mí en algo de pago porque hay cosas que a mí se me escapaban. Y la delegación, Dani, me ha estado confiando de cómo salir mejor, lo que me ha hecho falta, lo que no. Y para el año que viene, si lo monto, espero montarlo a algo de pago, pero para que salga mejor, vaya evolucionando. Claro que sí. Porque este primero no sabías tú cómo iba a salir, como me estás diciendo, pero ya ha salido, ya sabe cómo va la cosa. Y el año que viene con más experiencia y superando incluso este, ponerlo de otra manera mejor, ¿no? Claro. La iniciativa siempre es, Fran, que cuesta. Sí. O poquito a poco, y teniendo buena acogida, tú sabes cómo será, el boca a boca. Sí, sí. Además, Fran, este año a todo el mundo que, vamos, y en redes sociales que se ha puesto, todo el mundo, pues, alabando este trabajo que tú estás haciendo, porque es importante tener entretenida a los niños una semanita en el metagosto, ¿eh? Sí. Sí, ya veo, aparte del reto, me han dicho también padres de jugadores, dice, ¿y yo de jugadores qué? Yo digo, yo portero. Que los porteros siempre son los más abandonados. Somos los más importantes y son los que más abandonados están. Y es verdad, ¿eh? Sí, ¿eh? Y de tanto tiempo que llevo en las escuelas viendo, los porteros abandonados, los porteros abandonados, ya pusieron la iniciativa en que yo estuviera con ellos, y bien. Y ese abandono de los porteros no fue tan abandono. Claro. Y, Fran, como tú dices, cuesta mucho trabajo sacar un portero. Aquí en Arco ha habido muy pocos porteros este año, y es bueno de sacar portero donde lo haya, ¿no? Claro. Muy importante. Y motivarlo, y motivarlo, motivarlo, motivarlo. Y yo creo que muchas veces lo digo a los padres, pero si tú y yo te dices que quieres ser portero, no le digas que no. No, no lo aburras tú. Ya que experimentes y que se vea. Porque muchas veces los padres tienen el con que decir, no, no, no. Un niño es portero, que va, que va, que va. Uy, qué difícil. Y eso creo que también te motiva al niño. Es un buen portero. Claro. Hay pocos porteros, pero cada equipo necesita un par de porteritos, ¿no? Dos porteros para... Está bien, ¿no? Claro. Bueno, teniendo dos porteros está muy bien. Y este año las escuelas se han tenido un portero de equipo a todos, a todos. Por lo menos de categorías inferiores. Claro, claro. Sí, sí. Total. Y este primer día, ¿era tu estreno? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo ha sido hoy de 11, de 9 a 11 de la mañana? Una toma de contacto con los niños, presentándome. Había niños que sí, que ya me conocían de las escuelas. Había muchos niños nuevos que no. Porque tengo niños que pasan este año a prever a mí, y no me conocían porque este año, por la pandemia, los de iniciación no empezaron en las escuelas. Y había... Tengo también niños que este año, esta temporada, van a hacer prever a mí, me presenté a ellos, le he ido comentando lo que es ser portero, las cualidades que es de un portero, cositas básicas. Básicas, pero importantes para que los niños en la teoría y en la práctica vayan haciéndose a esto de portero y cuando llegue ya a su equipo decir, vea, yo soy el portero y estoy aquí bajo las puertas, ¿no? Y aquí estoy yo. Sí, sí. Ahí está para hacer el mejor de los trabajos. Y ya, a partir de mañana martes, estará hasta el próximo domingo, ¿no? ¿Cómo van a ser estos días? Estos días, entrenamiento, tengo a Paquito ayudándome, un monitor, y Paquito hoy, por ejemplo, se ha encargado con los más mayores, alivines infantiles, y yo me encargo de prever a mí y ve a mí. Le he dado a Paquito unos trabajos que quería que hicieran los alivines infantiles, porque ya los conocía de la escuela, y los prever a mí y ve a mí me estaban trabajando conmigo. Conmigo al trabajo, a ser tan chico, la manera de caer, desbloquear, cómo hay que posicionarse las manos, o por lo menos ha sido la sesión de hoy con los prever a mí y ve a mí. Claro, claro. ¿Y el jueves y el domingo va a ser especial? El jueves terminé mi entrenamiento, y después de ahí, la delegación de deportes me ha ofrecido la piscina, para que los niños también disfruten un poco de un día de piscina. Y ya cerrará el domingo con una batalla de porteros. El domingo se forman una batalla de porteros, que algunos que están en las escuelas saben lo que es una batalla de porteros, porque los he llevado, algunos que han organizado, ahí, ¿cómo es? No me acuerdo ahora. En Gédula creo que se organiza también, ¿no? ¿Qué? En Gédula. En Gédula, en Gédula, ahí tuve yo colaboración con Dani, que cuando era Dani coordinador. Sí, sí. Dani Bordelaray. Sí. Y un cable me dice, cable, aconsejame, búscame porteros, explícamelo cómo van las batallas, y estuve colaborando con Dani, cuando era coordinador, Dani Bordelaray. Sí, sí. ¿Y, Fran, cómo es una batalla? Una batalla es servirse los porteros. Porteros contra porteros. Hay batallas muy diferentes. A lo mejor esta la voy a poner libre, que puedan utilizar cualquier parte. Las manos, los pies, ¿vale? Pero a lo mejor hay batallas que siguen una cosa que nada. Los goles van a andar más que con las manos, o solo con los pies. Pero esta batalla la voy a poner libre. Ajá, ¿y se tienen que lanzar cada uno penalti y balones a cada uno a su portería? No, no son penalti. Son una portería contra portería y un duelo. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Tiene que estar interesante, ¿no? Sí, está interesante. Es muy bonito porque ahí solo se sientan porteros. Que también tienen el PNV. Sí, 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 sí. Fran, vamos a hablar contigo el domingo. Vamos a estar por allí para ver cómo ha salido todo. ¿Tú crees que este campo, los campos se realizan en verano cuando los niños están de vacaciones? Eso, por supuesto. ¿Pero tú crees que una cosita de este tipo se podría organizar también durante todo el año? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Y que los porteros también trabajan en su especialidad. Los que van a trabajar sobre un partido. Yo creo que tendrían ya mi buena acogida porque yo he visto cuando yo estaba en la escuela que hemos tenido aparte, que he estado yo aparte con los porteros, los citaba. Y tenía bastante buena acogida también. Lo que quiere decir, vamos, que los porteros le tenemos que dar la importancia que un portero tiene. Yo creo que sí, más importante es, claro, cada jugador tiene su importancia, pero el portero creo que es la que quiere más. Porque cada uno se va a abrirla por él. Claro, muchos balones, pueden llegar los goles, pueden parar los goles. Es decir, que tiene toda la responsabilidad del marcador. El marcador, claro, yo se lo digo. Digo yo, el fallo del portero es 1-0 perdiendo. El delantero puede fallar, por ejemplo, 5 tiros, llegar al último minuto, marcar el gol y ser el mejor del partido. Pero no se mira los 5 metros allá adelante, sino que su gol ha ganado el partido. Y el portero, no, el portero tenemos fallo-gol, ya vamos perdiendo 1-0. Claro, claro, claro. Bueno, Franco, gracias por atendernos. Que sea un éxito y el domingo nos vemos en esa batalla de porteros. Vale, por domingo nos vemos. Vale, muchas gracias, Fran. Hasta luego, adiós. Gracias. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Fran, por lo que está haciendo por los porteros. Porque, como dice, es verdad, los porteros son quizás los más abandonados que hay en el equipo. Que son 7 jugadores, son 10 los que están jugando ahí, jugadores entero. Y el portero está el pobre detrás, esperando que venga el balón. El peligro, los fallos de su compañero también le llegan a él y la responsabilidad que tiene de parar ese balón. Tiene muchísima importancia un portero. Y ya si es un buen portero, pues no te digo nada. La garantía que tiene un equipo detrás al saber que está arropado por un buen portero. Bonita iniciativa, la que ha tenido Fran. Y esperemos, Fran, que este es un proyecto no solamente para 7 días, que esto hay que llevarlo a cabo. Y, como dice él, hemos tenido pocos porteros este año en las escuelas deportivas. A ver si sacamos porteros y que cada categoría tenga sus varios porteros. Y que no pase como ha pasado y como ha pasado. Que llegue un día de jugar un partido y que no haya porteros que ponerse en la portería. Y que tenga que ser un jugador de campo el que se ponga ahí en la portería. A ver si con este campus todo eso se puede llevar a cabo. Enhorabuena a Francisco Jesús Guerrero Barea por esta bonita iniciativa. Que tiene también la colaboración de la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Arcos.